Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar de nuevo con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido que vamos a ver una versión de Pícaro Agro Pícaro Agro que se ha vuelto bastante popular últimamente sobre todo empezó a verse mucho en los preliminares, en las setups agro ya comentamos que Mago Tempo se añadía en ese tipo de setups para ir contra los Mazorrenos, para cerrar Mazorrenos junto a Mago Tempo, Pícaro Agro, Creropirata y Chaman Agro, claro y aquí está una versión, ¿vale? esta es una versión más pesada, probablemente más eficiente para Rankeds, para Ladder ya que llevan bien ya, ya lo hemos comentado varias veces que esta carta es súper OP, súper brutal también lleva a Saku, que me lo he creado especialmente para la ocasión los que me siguen en Twitter lo habréis visto y bueno, esta versión en concreto la ha creado Luffy Luffy es un jugador profesional, aparte del personaje de One Piece y me ha ido increíblemente bien, me he hecho un 6-1 excepto por una partida absolutamente todo en racha y vale, aquí supongo que como siempre quiero hacer en turno 2 poder de héroe tiro turno 1, 2 poder de héroe, turno 3 Saku y turno 4 con moneda fin, ya, ¿no? la moneda falsificada en este mazo no tenemos subastado pero de igual es como un mini estimular y eso es increíble siempre siempre te va a dar muchísima ventaja antes que hacía una moneda le he conseguido he conseguido sacar un saqueador de tumbas en turno 3 y eso ha hecho que a la larga en turno 6 le haya podido matar a un chamán enemigo es decir, sigue siendo, las mecánicas de rampeo en general siguen siendo muy, muy desagradables, asquerosas y muy poco interactivas porque literalmente está sacando algo mejor que el rival y el rival no debería en teoría tener una respuesta conveniente wow vale, esto significa que hay una versión de pícaro miracle, ¿no? porque eso es muy típico de miracle, el pullazo oh, justo a robar el pullazo ah, no, no, si está en sigilo, ¿qué estoy hablando? madre mía, se me va mucho la cabeza vale, pues vamos a robar cartica que esto siempre es muy crema abanico, no está mal y aquí con la estrella voladora y ya está y ya es que es súper es otra de las cartas que hemos dicho que es súper buena ahora mismo es que ahora mismo le estoy coaccionando a que él no saque el birro que tarde o temprano va a tener que sacar y eso va a ser su condena, seguramente aparte tenemos otro cargar, con lo cual va a ser súper brutal el impacto porque mínimo sale un líder de guerra con lo cual el impacto directo de fin de la habilidad de margul ya va a ser bastante alto y ya os digo, 6-1 desde que está probando la lista está jugando muchísimo pícaro últimamente por el tema de que me lo quiero hacer dorado de hecho, en dos días o así he conseguido unas 20 victorias y tal tampoco sin jugar demasiadísimo lo cual está bastante bien ¿por qué no mata el saco? hola aluvión de acero en 2k17 bueno saco esto primero porque no quiero voy a sacar esto para ciclar, ¿vale? no quiero sacar parche del abanico wow eso me ha pillado con el culo totalmente torcido abanico, aluvión de acero literalmente la primera vez que lo veo en todo 2017 y probablemente en ladder, sobre todo la primera vez que lo veo en rango tan alto desde que lo nerfearon y me da cartas que ver si no tiene este hombre es decir, una súper anticontrol si no, no tiene sentido vale vale ayome estupefacto bueno pues no es hora lo nuestro venga, se ha refriado vale, pues el próximo día vamos a hacer nosotros nuestro día de los muslos artificial no sé si gastar el puntito del arma supongo que no hace falta lo puedo gastar el próximo turno y por si pillo un marinero también y tal vamos a tener ahí 8 de burt con todos los murlocks más el coñazo que supone limpiarlos estando todos al mismo tiempo en mesa seguramente sea mazo maligo puede que sea fatiga es posible que sea fatiga lo que pasa es que el puyazo no me encaja en un mazo de fatiga de pícaro, ¿no? pero sí, puede que sea pícaro fatiga tiene resentido también pues yo siendo agro soy el mayor conte ya sabéis que los mazos agro son perfectos contra el ocio de fatiga porque tienen muchísimos costes bajos le va a dar muchísimo daño muchísimo boost con lo cual le castiga brutal, brutalmente por cierto, me acabo de acordar quiero aprovechar para decir que realmente en fin si últimamente en los últimos vídeos que sé que han habido ciertos problemas que o bien se han lagueado o tenían baja calidad y tal es porque he estado probando con un programa diferente al final he vuelto al programa de toda la vida que he estado utilizando para grabar bueno, toda la vida no en los últimos meses para grabar lo he conseguido optimizar más con lo cual estoy bastante seguro que se va a empezar a ver todo mucho mejor a ver 3, 4, 5, 6, 7 y gastamos la moneda para sacar el piratilla ya, ¿no? total, no creo que le pueda dar mucho más valor wow wow no, lo tengo que hacer todo ya, ¿no? sí es decir, es lo que más conviene es que meter sigilo al líder de guerra está muy bien pero claro si no tengo los de descargar en mesa los de cargar en mesa que voy a proteger realmente, ¿no? aún así hay un drone que está bien un 4, 4 no está nada mal próximo turno yo qué sé cualquier cosa mínimamente grande le meto sigilo y ya está está bien, está bien me ha jugado ya un abanico de cuchillo dudo mucho que tenga un segundo aluvión de acero de hecho puede que sea la lista ya vieja vieja viejuna en plan con no es que no me encaja que sea fatiga si tiene su adaptador de galletsan debería deberá ser yo creo que una versión maligo súper súper anticontrol con los murros que sí y tal lo cual me sorprende porque no hay mucho control en ladder a día de hoy para hacer esto es decir esto con un ladder de 60-70% de mazos control sería bastante bueno pero sigue siendo lo habitual ¿no? un montón de mazos full agro otro montón de mazos no tan agresivos más lentos y otros y otros cuantos mazos control el ya es letal ¿no? sí en fin ha sido muy raro ¿vale? esta partida aún así ha merecido la pena solo por ver el abanico de cuchillo yo juro que pensaba que iba a perder con todo esto del abanico de cuchillo la verdad ha sido raro de cojones pero bueno es lo que tiene que cuando ve ese tipo de cartas que como son tan raras a ver como son tan atípicas normalmente podríamos asociarlo a un mazo muy atípico ¿no? un mazo no tan bueno es que al fin y al cabo te gastas la carta ¿no? eso sí le ha venido increíble para limpiarme mis dos cartas le ha venido cremísima un sacerdote contra sacerdote diría que va bien va mejor el pícaro miracle de toda la vida porque es absurdamente bueno el pícaro miracle de siempre contra sacerdote pero bueno no está mal así esto no lo debería de matar a priori esto tampoco esto no lo quiero siempre lo que quiero es me voy yao me voy yao no sé qué hacer yo creo que el marinero está bien y cuantos menos cambios hagan menos probabilidades de robar parche y son cartas que voy a querer en early ¿no? entonces está bien lo que pasa es que contra sacerdote quizás pirar algún peso más pesado me convendría más vale rufián es perfecto para empezar con él en turno 1 y en la estrella voladora aquí está señores no sé por qué cuando grabo vídeo siempre sale tío oh qué buen bicho fijaos en la moneda ahora mismo qué buena sería para en turno 4 sacar al min yao es decir el mini estimular ¿no? oh cremísima cremísima vale me equipo el arma ya porque la voy a querer siempre ¿verdad? en lugar de hacer estos dos que sí está bien voy a hacer mucho daño realmente hombre el próximo turno quiero hacer esto y si me saca el 2-4 quiero poder matárselo entonces creo que va a ser de las pocas ocasiones que sí que voy a hacer el doble coste 1 es decir que me castiga la poción está de 1 de maná tampoco te creas porque me mata solo el 2-1 lo 1-1 teniendo en cuenta que uno ha salido de parche y otro me ha dado una carta me da igual ahí lo lleváis la poti vale ah no dolor buenísimo aparte eso hace que sea mucho más difícil para él matar a Saku Saku ahora mismo es un problemazo impresionante para el Sacer y bueno si pillo una sangre fría lo pongo en 4 de ataque y pra bueno no porque tendría 3 de vida todavía y moriría con corruptor vale bien esto lo quiero sacar pero no quiero que muera Saku entonces tengo que tirar el poder de héroes si quiero que sobreviva Saku vale vamos a atacar a la cara Nova está bien yo creo que sí que la capacidad de cartas que me puede dar Saku ahora mismo está muy bien aunque sigue muriendo con corruptor a la negra a lo mejor debería darlo como caso perdido teniendo en cuenta que tengo esto vamos a jugar más agresivo no soy agro se llama más así mi mazo entonces yo creo que está bien el punish de esto Nova no me castiga porque entonces no muere Saku bueno si tira Nova y mata Saku mataría solo estos dos entonces me da igual yo creo que sí que he hecho bastante bien en sacar el saqueador de tumbas aquí y fin este va a venir bien por si me saca el típico provocar que le da mucha vida y tal solucionadísimo el típico 2-4 provocar que luego le da vida tal o el dragoncillo que le pone el buffo de este y vamos efectivamente ¿veis como no había que protegerlo? no era necesario es que lo que iba a ganar no lo normal es que no mereciese la pena y aquí ya sí saco a este la misma pregunta antes ¿me castigan o intercambiar algo? poción de fuego vil no me afecta que le dé vida a este si me afecta sí yo creo que sí que hay intercambio lo que no sé si gastan la moneda aquí supongo que no me sigo aguantando por un 1-1 me sigo aguantando la posibilidad de un Edwin etc entonces creo que está bien así aparte si por ejemplo robo un carga en el próximo turno con el fin ya tiene más sinergia vale tenemos el de silencio de nuevo es decir como antes mejor dicho un líder perfecto líder 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 moneda marinero líder me gustaría poder limpiarlo todo y seguramente pueda porque va a ser una mesa para él muy difícil de limpiar luego ¿puedo tirar Nova? no Nova no renta tanto porque el líder hay que sacarlo vale el líder lo voy a sacar siempre seguro me voy a quitar ese número de la ecuación y supongo que aquí hay que hacer poder de heroy este sale un cargar seguro que mataría con eso a esto y ya está y básicamente que conservo joder un poco igual sinceramente no tengo sinergia de pirata así que por si cualquier cosa rara me devuelve esta a la mano lo prefiero a ese vale 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 pues ya está pues me voy a ganar me voy a ganar uh la potilla de dragón me la liaste wey vale pues rng te necesito te elijo a ti está bien esto va a la cara vale voy a necesitar la moneda no lo creo ¿verdad? vamos a aguantarlo es que sigue siendo un 5-5 muerte mierda a ver estos son 11 y pero se cura draco azul está bien para seguir progresando lento esto es un birro perfecto para ponerle la sangre fría y efectivamente hemos hecho bien aguantar la moneda porque podemos dar puede que le demos más utilidad en el futuro en plan para poder hacer estos dos en turno 11 o cositas así vale el robo de draco ha sido bueno bueno vaya la presión 11 de vida 11 de vida dan más rollete vale y es letal ya ¿no? que me va a quitar poder de hechizos pero creo que es letal ya porque estos son 9 solo 9 10 11 12 13 14 me sigue faltando maná tío a ver 5 9 10 11 12 sí me falta un maná para matarlo vale entonces lo que hace es nueva sangre fría Edwin Van Cleef y gasto la moneda para más 2 más 2 al Edwin ¿veis? la moneda ha rentado a ir aguantándola para hacer un más 2 más 2 al Edwin Van Cleef ha gastado ya una muerte no puede tirar muerte a los dos ningún área sirve vale pues al otro no le tiran muerte y tengo letal ahora mismo a no ser que pongo en provocar me cago en su vida tío segunda sangre fría letal es agro es lo que tiene el ir con el daño justo pasa muchísimo pasa muchísimo aún así creo que es la partida más ajustada es lo que tiene ha pillado doble doble muerte los dobles corruptor doble poción con lo cual ha podido ir bastante y fijaos racha de victoria si es que voy con esta partida voy 8-1 con el mazo vale solo he perdido una partida y así es porque me han tirado una involución al menja ¿sabéis? me ha tirado al menja me ha tirado un chaval una involución si no es que le ganaba igualmente con el menja bueno gente notaréis un significativo cambio tanto en la iluminación como en el rango y es porque se me cayó dos veces internet grabando me pillé un rebote que digo yo mira paso ya luego continuaré y seguir jugando con el móvil con el móvil seguir jugando y ahí está ranguico 5 bien rico que además quiero vamos a echar una partidita más y voy a probar a ver si traigo mazo un poquito troll como hemos llegado al suelo del rango 5 sin problema de perder no paro de ver pícaro he estado mirando por páginas web resulta que según Tempo Store pícaro agro estier 1 señores habéis oído bien y al parecer un poquito pues siguiendo la dinámica desaparece el chaman agro pues hay otros que le reemplazan con el mismo poder o con un poder similar esto es como los reyes que cae uno uno que tiene un rol parecido pero no será exactamente el rey pues le sustituye ya así los mazos agro funcionan muy bien por algo y es que castigan muy bien cualquier mazo que no sea extremadamente eficiente como es he estado probando otra versión que probablemente muchos me lo hayáis dejado en los comentarios ya incluso antes de oír este comentario y es una con curator curator pantera de la selva la de 3 de maná 4 a 2 de sigilo para pillar una bestia también con el que combe y con el sensei de las sombras con el de 4 de maná que da más 2 más 2 aún el piro que esté en sigilo porque tiene a Saku tiene a Finja y tiene los 2 los 2 esbirros estos de sigilo aquí hay que hacer saqueador de tumbas ¿verdad que sí? hombre este no está mal hay que hacer saqueador de tumbas porque estamos siendo como muy optimistas de que esto va a sobrevivir esto es el turno perfecto si sobrevive va a conectar 5 a la cara si no sobrevive tenemos líder de guerra con un guerrero blanque azul que es lo que más nos interesa hacer el próximo turno que no hace él absolutamente nada pues lidera seca y ya está que también está el tema del top deck claro esto es como muy tempo y hacer jugadas muy eficientes siempre todo evis puñalada vale pues vamos a hacer esto como pensábamos aunque aguantar la moneda para el td cardo no me desagrada edwin vancliffe hacemos un edwin 66 no está mal al fin y al cabo en el próximo turno tenemos estos dos supongo que sí que merece la pena la hermandad se impondrá por no decir que el matar al murlo ahora mismo que no tiene arma le resulta bastante poco eficiente fíjate esta versión de pícaro me he enfrentado un montón de pícaros vale muchísimas versiones incluso la que estaba comentando del curator que está jugando también bastante con la del curator porque se la ha visto a chicho era exactamente la misma que llevaba a chicho porque hay un montón de versiones de pícaro agro es lo típico antes pasó también con chamán agro con guerrero pirata hasta que se vio cuál era la más óptima y a mí esta es la que me ha dado mucho mejores resultados con mucha diferencia cartas como escuder argenta el saqueador de tumbas no la lleva la que si me acuerdo la enseñaré al final del vídeo mira preparación abanico hostia como me tiraba en el win me la lía pardísima esperemos que no moneda por el de red edwin no dapi vale porque básicamente este mazo es extremadamente lento no el visceral va a ser siempre 4 y el guerrero el lenque azul no así es que fijaos este mazo que es un pícaro en zoz obviamente es por definición un mazo lento y nosotros le vamos a castigar bastante el que sea un mazo tan ineficaz troll no tier 1 no optimizado para el metagame esa es la palabra más correcta no optimizado para el metagame es demasiado ineficaz ese mazo ¿no? y yo creía que os iba a traer pues un mazo más normal y por lo que he dicho del intervalo de tiempo entre este trozo y otro al parecer pícaro señores es tier 1 y es para reventar ha venido para quedarse literalmente wow lo tiene del mazo ojo cuidado y como piensa ganar este hombre 4 vale tiraré esto son 3 no debe llevar sanaciones llevará como mucho buah aquí hay que sacar el draco ¿verdad que sí? porque por mucho que robe muchas cartas esto me deja un 4 4 en mesa y sangre fría que la voy a poner y ya es letal básicamente para el próximo turno voy a pegar aquí por si por cualquier cosa no puedo activar el combo en plan yo que sé robo si es que con cualquier de mis robos puedo tirar el combo así que da igual pero bueno que no está mal no sobra yo que sé pues si se sana un poco ese punto del arma no creo que lo necesitan separar otra cosa y eso señores el nuevo chamanagro pues no lo creo lo del chamanagro era ya extremadamente abusivo ¿vale? porque las garras espirituales son las garras más lo que cambia el bucanero también fijaos que ahora las partidas dan un poquito más tiempo pero se ha rendido en turno 6 es decir sigue siendo mazo agro así es que aquí lo tenéis mazo el mazo que lo revienta y todas las versiones de eso sí que he visto llevan el mego ya mego ya esta es la de chicho que se la he visto hoy mismo ¿vale? en stream mucho más con esbirros más defensor de Argus el sensei que mola jugarlo porque es una carta bastante atípica es decir esta es más se parece más mazo tipo zoo tipo arena fijaos que llevan muchísimos más esbirros lleva el curator esta es como esta es la versión más rápida más agresiva fijaos que llevan golpe de la paso de la sombra y moneda falsificada que son cartas que de por sí tienen cero value es para ganar muchísimo más tempo muchísimo más tempo escudera argenta más de lo mismo bueno la escudera argenta gente el kumbu con sangre fría es ridículo lo he hecho un montón de veces es espectacular y ya pues lo mismo hay muchas cartas que son exactamente las mismas y por último voy a poner la versión de pícaro maligo de pícaro miracle vale esta no pícaro miracle que es la de toda la vida solo que le quité los dos bucaneros por un segundo rufián y un marinero que no va nada mal vale no sé si es la versión más óptima de pícaro miracle pero creo que da un poquito igual que van a cambiar poco de hecho lo que probablemente haría ahora que me la he creado es meter a saku meter a saku por un abanico por ejemplo el abanico que cada vez importa menos es menos útil solo cuando tiene utilidad el problema es que cuesta demasiado maná a no ser que tengas preparación se suele quedar un poquito mal creo que sí que este cambio está bien hecho y nada más formas de hacer el mazo más barato que es lo típico ¿no? a ver como todos los mazos requieren ¿no? el pad de murloc ya lo habéis visto ya habéis visto que funcionan demasiados mazos que es demasiado útil os lo recomiendo encarecidamente que lo empecéis propia Evie me ha dicho que el problema no es tanto mío ya sino que también tendría que crearse los dos líderes de guerra murloc luego otro un chaval por twitter uno de vosotros me dijisteis que si convenía crear este porque yo dije que seguramente iban a nerfear alguna de las cartas a ver son suposiciones porque yo lo veo muy OP esto primero yo no sé si realmente lo van a nerfear luego no sabes realmente cuáles de las cartas las van a tocar y si nerfean alguna de ellas pues siempre tienes la posibilidad de volver a desencantarla por el coste original de creación así que no sé yo no tendría miedo igualmente al final hay que jugar por lo que a ti te apetezca jugar básicamente Edwin Pícaro Edwin son dos inseparables te hacen muchísimas partidas vale es casi obligatorio Edwin todos los mazos de Pícaro Edwin todos literal y Saku ya estáis viendo bueno en estas partidas no se ha visto pero hay otras partidas que sí que es verdad que te ayudan muchísimo 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 más probablemente en esta versión tan agresiva para que no se te queden turnos muertos tienes siempre cosas que hacer o directamente la amenaza que sugiere hace que el enemigo normalmente curve peor o juegue algún recurso importante para quitárselo por el miedo que genera el hecho de que tú estarías robando continuamente cartas vale y el legendario parches que vamos a contar ya no que ya no sepamos de lo buenísimo así que nada más chavales espero que hayáis disfrutado del vídeo unos mazos Merga Merga y parches ya ha sido de supremo hay versiones de Merga parches y curator con lo cual es que ya es bueno si es la que te enseñé antes que si te quitas parches con un pirata que si te quitas un par de muslos con el con el Merga y luego entre curator y draco azul es roba un montón de cartas sin proponértelo y luego un montón de otras cartas rápidas muy eficientes estamos en un meta de mazo OP y de carta OP de combinaciones de carta OP ya he llevado muchísimo tiempo así pero bueno es lo que hay nada más espero lo dicho espero que lo hayáis pasado bien y nos vemos pronto gente hasta otra ¡Gracias por ver el video!